¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Ay, que estoy hoy! ¡Uf! Hemos recibido un montón de regalos de gente desconocida. Por ejemplo, hemos recibido esto que nos lo ha traído, que lo tengo aquí puesto, de Alcalá de la Real. Una señorita que se llama Maite. Maite de Alcalá de la Real nos ha traído un poquito de sacarina. Se ve que nos están viendo un poquito... Como somos un poquito escatológicos, Moisés de Andúja nos ha traído este rollo de papel higiénico porque es como, claro, como estamos siempre ahí con eso, pues que nos ha traído gracioso. Y, ah, y esta esterilla nos la ha traído Marisa, de estas dos... De tu casa, de tu casa. Eso te lo has pedido de tu casa. De tu casa tú. Siéntate y graba ya algo interesante, por favor. Grabando. Grabando, dice. Buenas noches, buenas noches. Me ha puesto Lourdes aquí el perrico que le he pedido yo que me ponga el perrico. ¡Qué gracioso el perrico! Se está riendo el perrico. ¡Qué gracioso el perrico! Me encantan los perricos. Bueno, vamos a entrar en materia que tenemos esta semana. Han pasado muchísimas cosas esta semana y las vamos a explicar todos poquito a poquito. Se acerca el grandísimo día de Andalucía, el 28 de febrero, está aquí ya mismo, y la Junta de Andalucía ha sacado un vídeo que ha desatado un poquito la polémica. Porque, por lo visto, el vídeo, pues, el locutor habla en un perfecto castellano de Valladolid y las imágenes dicen que están sacadas de un banco de imágenes. Que algunas no son ni de Andalucía. Y algunas de las personas que salen allí, pues, no son andaluces. Dicen, dicen, lo mejor que veamos el vídeo y ustedes mismos juzguen. Que yo no soy nadie para juzgar aquí nada, ¿eh? Que yo no... ¡Uy! La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. A decir paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre. España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz. Que a los hombres, alma de hombres, les dimos. Andaluces, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre. España y la humanidad. 28F. Día de Andalucía. Junta de Andalucía. Y este es el vídeo un poquito de la polémica. Ha habido algunos señores que lo han criticado, que han criticado a la Junta de Andalucía, pues, bueno, pues, por ese, por ese, por esa escasez, escasez de acento andaluz. La crítica es la siguiente. Sin acento andaluz, sin la verde, blanca y verde, y también sin andaluces ni andaluza. El spot de la Junta para el 28F está lleno de vídeos comprados en bancos multimedia. Juanma, Juanma Moreno. Salta a grabar tú mismo con el móvil. Que sea, y graba allí a la gente de tu barrio o algo. Va a sacar a italiano que dice que pone aquí que hay gente italiana. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Lourdes? Está dando golpecitos. Ya me están boicoteando. Esta es la crítica generalizada que ha encontrado la última iniciativa de la Junta de Andalucía para promocionar la celebración del próximo 28F. Nosotros no vamos a criticar nada. Lo que vamos a hacer es una propuesta. Vamos a... Vamos a locutarnos a otro vídeo. La bandera blanca y verde Vuelve, vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajor sos de nuestra tierra Andaluces levantados Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos Hombres de luz Que a los hombres Almas de hombres le dimos Andaluces levantados Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Andaluces de nuevo levantados 28 de febrero Día de Andalucía Junta de Andalucía Y así somos para gustos colores El que le guste el uno, pues el uno El que le guste el otro, el otro Yo no digo nada El amor Siempre, siempre está Da igual que sea 14 o 27 de diciembre Surge el amor entre un enano culturista y una transexual de dos metros Me estás mirando Lourdes Como diciendo Te estás metiendo en un berenjenal con esto Pero es que es verdad Míralo Aquí están Se trata de Anton Kraft Un culturista capaz de levantar cuatro veces su propio peso Y China Bell Una chica de casi dos metros La pareja llama la atención por sus físicos tan dispares Él de raza blanca Forzudo, pero minúsculo Un metro veinte Estoy leyendo, eh Que yo no estoy poniendo aquí adjetivos míos Y ella que nació hombre De raza negra Y mide más de un metro noventa Anton y China demuestran que el amor está por encima de todo Claro que sí Sobre todo de los prejuicios malintencionados Y de las burlas que su apariencia ha levantado en las redes sociales Anton China Muy bien Claro que sí Hay que mostrar el amor allí por donde vayáis Y si eres chico Por si eres grande ¿Qué más da? El amor no tiene... ¿No tiene qué, Lourdes? Artura Él dice que se siente el hombre más afortunado del mundo Y cree que ella se siente igual Asegura Anton Y así también lo esperamos nosotros Claro que sí Que seáis muy felices Oye que me encantan estas cosas de verdad Y ya ha llegado el momento Sí, tan pronto Que hablemos de... Mierda Confunde su embarazo con estreñimiento Y da a luz en el bate La joven galesa Charlotte... Galesa, eh De Gales De donde está allí la princesa Leonor Ya está, eso era La joven galesa Charlotte Bryan Dio a luz sin saber que estaba embarazada Ya que los médicos le habían dicho Bueno, esto... Te está un poquito hinchando de dulce Le dieron la sante Le dieron de todo Y la muchacha... Dice Que lo leo Me diagnosticaron inflamación en los músculos Y me recitaron analgésicos y diazepam Veamos aquí la muchacha Ahí está Como así no se pudo solucionar el problema Otro doctor examinó mi barriga Y me dijo que se trataba de estreñimiento Y aquí llega el momento culmen de la historia Asegurando que el rato de tomarse los lazantes Se sentó en el inodoro Que a mí me gusta más decirle bate O el trono Y sintió algo raro entre las piernas Es que estoy leyendo, es que estoy leyendo Era como una caca pero parecía venir por el lugar equivocado Sentí la necesidad de empujar Y al mirar hacia abajo Había una pequeña cara mirándome Y no era la caca del guasa Era su chiquillo Grité Le gritó a su hermana que estaba al lado Y le dije que había tenido un bebé Tú fíjate, imagínate que vas a cagar tranquilamente Como si nada Y apareces con un bebé Imagínate el muchacho Cuando lo llama a su mujer Su novia Lo que sea El hombre no viene el nombre Pero vamos a llamarle Fernando Fernando Que escucha Que tengo un regalito para ti Toma el regalito Y sentencia este artículo diciendo No tenía ni idea Es cierto que había engordado un poco Pero pensé que me habría pasado comiendo Torreño Ay Como se la gastan en Gales Cada cagada que montan allí Si fueran chiquillos Noticias de tecnología Esta noticia le va a encantar a Lourdes sobre todo Llega el modo borracho Al teléfono móvil Para evitar el envío de mensajes De los que te puedes arrepentir Esto es cierto La empresa china Gris Electric Crea un terminal que bloquea Algunas aplicaciones como Whatsapp Si consideras que puede estar bebido Y no medir las consecuencias del envío A ver Mi primera pregunta es ¿Cómo sabe el móvil que tú estás? Y es muy fácil Tú le dices al móvil unas palabras Por ejemplo Australopitecu Constitucional Disociación Y transubstancial Si esas palabras Las dices más Pues el móvil detecta que está Contento Y te anula el Whatsapp Eso viene muy bien Sobre todo para los que tenemos Ex pareja ¿Eh? Como mi ex novia de Linares Que la mando otra vez A la mierda De todas formas Estas palabras son difíciles De decir ya Sobrio Ebrio es cuando está Piripi Y sobrio es cuando está Bueno, yo estoy sobrio ahora mismo Me parece Noticias espaciales 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 La Virgen de Luna La Virgen de Luna pasa Formar parte de los archivos De la NASA Tras viajar Una estampa En el Apolo 11 Esto es verdad Y esta es una noticia Muy fresca Muy fresca Fresca La patrona de las localidades Córdobesas de Pozo Blanco Y Villanueva de Córdoba La Virgen de la Luna Ha pasado a formar parte De los archivos de la NASA Tras aceptarla Como parte de la historia De las misiones Apolo Después de que una estampa De la citada Virgen Viajara en el Apolo 11 Cuando el hombre llegó a la Luna El Luis Astro No el trompetista Ni el ciclista El astronauta Pues que se llevó Por lo visto La estampa de la Virgen de la Luna En un bolsillo Y en el otro Bolsillo Se llevó a San Antonio Para ver si allí Le sacaban obvio Seguimos con Noticias Ciencias Tecnológicas Esta noticia es súper importante Y puede dar un paso Grandísimo a la humanidad El rover de la NASA Que está a punto de contestar La gran pregunta Si todo va bien ¿Quién aterrizará en Marte El Perseverance? Acompañado de su pequeño Dron volador Independence ¿Qué significa esto? Que van a ver Si ha habido vida en Marte Y la posibilidad de que La vuelva a ver Colonias terrestres O sea que nosotros No vayamos ya a vivir Porque aquí ya no se puede Aquí es que esto No se aguanta ya Pues que cambiará la humanidad Para siempre Como pase algo de esto Pero ¿Quién? Mejor Que nuestro colaborador Ex científico de la NASA Y ex astronauta La mosca Para contarnos ¿Qué es lo que sucedería Si encontráramos vida allí Y la posibilidad De mudarnos allí Y comprar allí una parcela? ¿Eh? ¿Te vas a comprar un terreno? Sí, en Marte ¿Nah? Unos metros Que quiero plantar nabo Tenemos las primeras imágenes De Marte Gracias a que hemos pirateado La wifi de la NASA Hemos conseguido estas Grandísimas imágenes Lo primero que observamos Y nos inquieta Es el tremendo espacio De albero Para montar allí Cualquier feria Que se nos ocurra Además hay imágenes Que la NASA No quiere mostrar Ya que se descubre Que hubo vida Hace muy poco En el planeta vecino Aquí vemos las imágenes Por supuesto Son imágenes reales De la NASA Que mi equipo y yo Hemos conseguido robar Muchas gracias Hasta la semana que viene Y vamos a hablar De Donald Trump En relación al asalto Al Capitolio Impulsado por los fieles Del partido republicano Y miembro de Canon El Senado finalmente Absolvió a Trump De incitar A la insurrección Que nada Que no Tiene otros cargos Ya si eso más adelante Que ahora mismo Está mega Trump Esto Entonces ahora Trump Como está más descansadito Tiene más tiempo Pues que ha cantado Una canción Muy bonita Y nosotros Os las queremos enseñar Que contento está Donald Trump Ahora Al tiempo Mama Just killed a man Put a gun Against his head Pulled my trigger Now he's dead Goodbye everybody I've got to go I've got to leave you all behind And say the truth Mama Mama Una noticia que me ha gustado mucho Traerla aquí para dar un poquito de felicidad A los televidentes Observar aves trae la felicidad Según un estudio Que asomarte a la ventana Y mirar a los pajaricos Pues que te hace un poquito más feliz El Ecological Economics Ha publicado un informe En el que asegura Que observar aves Y la naturaleza Puede reportarnos Un gran bienestar Así que sin más dilación Vamos a ver un vídeo de pajaritos Aunque hay pájaros Y pajarracos Se disfraza de pájaros Se sube a un árbol Y se caga encima De dos personas Y volvemos a sacar El tema de la mierda En este programa Por segunda vez Sí señor Este señor Se subió al árbol En un hombre de Arbacete Y ocurrieron En el carnaval Se subió el tío Allí Y plantó dos pinos Uno para cada persona Que había debajo Al hombre lo detuvieron Y por lo visto Lo han castigado bien Yo digo una cosa Es un actor Que se está metiendo Dentro de un personaje Hay que dejar fluir Las emociones Las cosas de la gente Casi esa gente Debajo del árbol Coño Los actores Hay que dejarlos Que sientan Su papel y sus cosas Aunque este hombre Papel no tenía Y en nuestros consejos Valiosos Para ser una persona Socialmente correcta Vamos a tratar Un tema Que ya tratamos Un poquito La semana pasada Y es el tema De cagar en el trabajo Sí Lo siento Parece que es de risa fácil El caca culo pedo pis Pero Es que me da igual Me encanta este tema Es que Es mi pasión Estudié ciencia De la escatología En la universidad De aquí Para los que nos dan Un apretón En el trabajo Y no somos capaces De hacerlo Nuestro trabajo En el baño De nuestro trabajo Queremos dar unos consejos Lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer Para dar esa excusa A nuestro jefe Para ir A nuestra casa A cagar Vídeo de gatito Eso es Uhhh Padre mía Que me cago Me cago Me cago Me cago Uy Uy Respira 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 Esto Uy Aquí yo no puedo hacer caca Aquí yo no puedo hacer caca Uhhh 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 Yo voy a mi casa Uhhh Madre mía Es que me invento yo Para irme de aquí Que yo Me estoy calando Que no aguanto Hola Señores de los hermanos Perdónme Que les moleste Pero es que Mi abuela Que está Uhhh Muy mala Muy mala Muy mala Está con fiebre Y demás Está la pobre sola Que si puedo ir Un momentito A verla Estoy preocupado Estoy preocupado Por ella Vamos a ver Jaime Si tu abuela Se murió hace dos meses Ah si Señor director Nada Es una tontería Que mi chiquillo Que me ha llamado Del cole Que se ha puesto mal Que vaya por él Como están las cosas Como están Desde cuando Tienes tu hijo Ah que Yo le he dicho Yo le he dicho Yo soy yo Yo le he dicho Anda sal de aquí Eh señor De verdad Pero es que Que tengo que ir a mi casa Que me estoy cagando Que no aguanto más Que tengo un dolor Un retortijón fuerte Y yo aquí No puedo hacer Porque me da muchísima vergüenza Que si puedo ir a cagar a casa Hombre Jaime Por supuesto Pero eso no se pregunte Cógete el coche de empresa Si quieres Y te vas a casa caca Muchas gracias Sí Así es La verdad por delante Y la mierda por detrás De todas formas Este tema requiere Un amplio estudio Por eso Hemos salido a la calle Y le hemos preguntado a la gente Si caga en su trabajo Bueno Es que estamos haciendo Un estudio Que la gente Piensa que es un tema tabú Soy estudiante ¿Verdad? Sí ¿A qué universidad vais? A la de Rabanales A la UCO ¿Hacéis caca allí? Personalmente nunca se me ha dado ocasión Pero podría Ah sí Si he cagado el otro día En un examen Te cagaste en el examen Te cagaste en el examen vivo Qué emocionante de verdad Pues mira Sinceramente Llevo toda la semana Estudiando en la biblioteca Porque nos ha tocado Semana de exámenes Que acabamos de terminar Por eso estamos aquí Y me he pasado toda la semana Cagando en la biblioteca O sea que Qué maravilla de documento Por favor Tú no eres de esas personas Que dicen No yo solamente en mi casa A mí eso se me quitó Hace mucho tiempo Qué grandeza de persona De verdad ¿Cuántos años tienes? 19 19 Yo tengo 40 Y de verdad No soy capaz todavía Ni pegarme un peito en el trabajo ¿Sabes? Bueno Y tú cómo llevas el tema De hacer caca en la universidad ¿Eh? Yo hago Porque hemos ido a la biblioteca Juntas Y hemos ido Y hemos cagado juntas En la biblioteca Los baños se comunican por arriba Nos hemos avisado De cuando acabamos Y eso Pásame el papel Sí, sí Sin ningún tipo de problema Ya hemos salido Has hecho un perfecto Bien, cataclado Haciendo caca a dúo Que eso es fantástico, ¿no? Sí Lo hemos hecho Yo a mí cagar no me da vergüenza Todo el mundo caga ¿Podemos hacer una pregunta un poquito escatológica? ¿Tú trabajas o estudias? Estudio Estudia ¿Tú haces caca en la universidad? Cuando me da un apretón De decir No puedo más Sí Pero pocas veces Muy pocas veces me ha ocurrido Hombre Si me puedo aguantar más, aguanto Yo con tal de entrar menos posible ¿Y hacer algún tipo de ejercicio para aguantarte? Apretar ¿Vosotros cagáis, por ejemplo, en la universidad? Sí Es que si La universidad es más mía Como está Súper lejos Pues yo qué sé Si no me puedo ir a ningún lado O cago allí O me muero del asco ¿Y cómo están los baños? ¿Y en los baños también como para cagar allí o no? A ver Se hace lo que se puede Ahora mismo Como hay menos gente Pues no está mal Pero antes era Antes estaba pisando Pisando meao ¿Caca en casa o caca en la universidad? En los dos Donde pille Donde Te dan un apretón Y ahí ¿Dónde estáis? Donde haya un baño ¿Para asustar, digo yo? Sí Claro que sí Estamos valorando ese Derecho que tenemos A cagar donde queramos Hombre, donde queramos ¿Dónde podemos? Claro Donde nos dejen Donde nos dejen ¿Y normalmente te encuentras papel higiénico? Sí, en la universidad sí ¿Están los servicios bien limpios? Sí Pues fenomeno Oye, me alegra un montón Que te puedas desahogar allí donde quieres A mí también ¿Tú haces caca en la universidad? Ah, pues mira Sí he hecho Antes de ese amanecí Sí que he tenido que entrar al baño Por ejemplo, hoy Por ejemplo, hoy Hoy no he hecho Hoy no he hecho caca Hoy no he hecho caca ¿Cómo te llamas? Yo, Carmen Carmen, hoy no he hecho caca Por favor Gisela ¿Cómo estás de vientre? Ahora mismo perfecto, la verdad Bien Si te da un apretoncillo Tú no tienes ningún impedimento No, como si fuera mitad al campo Qué bonito, de verdad Me estoy dando cuenta Que los jóvenes no tienen ningún tagú con eso Que va, ¿pa qué? No sirve para nada Yo lo hago en el sitio donde esté Oye, ¿y qué prefieres? ¿Papel de celulosa o papel normal? Eso da igual ¿A ti te digo una piedra mismo? Sí ¿De dónde soy? De Rute ¿Y el Belén de Chocolate la has visto? ¿El qué? El Belén de Chocolate ¿El Belén de Chocolate no? No, pues tienes que ir Tienes que ir ¡Eso es que te caga! Dice Perfecta esa frase Pues nada, iremos a Rute Claro que sí Oye, muchísimas gracias Soy muy simpática Nada Lanza un consejo, por favor A todos los televidentes De toda Andalucía Yo, mira, como estudiante Que si tienes que cagar Que no te dé vergüenza Que no se te vaya a formar Y algo O te vaya a cagar Encima mitad de un examen Que eso ya Eso tiene que ser lo peor Vamos Yo, como consejo Digo que cagues Vamos ¡Sí! ¡Sí! Por fin Por fin Vamos a dar el tiempo De verdad Por fin Mira Los solecicos Las nubes Todas las provincias Andaluzas Todo, todo Logrado Mira, por aquí Algeciras Te pon a Cádiz Huelva Aracena Todo, todo, todo De oeste A este Huelva Por la mañana Va a haber Unas nuevecillas Clarecillas Pero, escúchame En A eso de las once y media Doce del mediodía Se va a despejar Una claridad Va a ser martes Que vas a poder tú Salir con la bicicleta Con la patineta A sacar perrico ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, Lourdes? Lourdes, no Esto no Lourdes Esto es una cosa De verdad Esto es un programa serio El horóscopo Queridísimo Libra Hijo de Zeus y Temis Ven usted a ropa Como tú a ropas A todo el mundo Eres el gran salvador Y liberador del universo Libra Grandes libras en el mundo Pedro Almodóvar Willy Smith Vigomortesen Qué guapo Vigomortesen Guapo Guapo Luciano Pavarotti También es Libra Libra Eres muy perro también Hay vida Más allá del sofá Libra Vida Pasa hambre De no querer levantarte A ver lo que hay En la nevera Libra Libra de bueno Eres tonto Libra Libra Que eres muy vago Libra La semana que viene Acuario Pues nada Ese ha sido el horóscopo De hoy Es que no ¿Por qué me mete el horóscopo? Despide ya Si no me despiden A mí antes Bueno Señoras y señores Amigos y amigas Nos tenemos que marchar Para mí ha sido un placer Este lunes por la noche Compartirlo con todos ustedes De verdad Siempre sale el sol por Anteguera Y si no sale por Anteguera Sale por Chiclana Pero que un día lluvioso Lo tiene cualquiera Y que no hay que venirse abajo Que siempre Hay un motivo Como un pequeñito que sea Para sonreírle a la vida Lourdes Señoras y señores Hasta la semana que viene Aquí en Por lo de más bien Sigan tan felices Como estamos aquí Ahora sí Saca al perrico Al perrico Ay, el perrico Ahí está ¿Sobrio? ¿Sobrio es cuando está O cuando no está? Lourdes no lo sabe ¿No lo sabe? ¿Sobrio es? ¿Ebrio es cuando está Piripi? ¿Y sobrio es cuando está Pues yo estoy sobrio ahora mismo Me parece Sí